He generado este vídeo de mi influencer con inteligencia artificial y de forma gratuita Y es que hoy te quiero enseñar paso a paso a cómo crear este tipo de vídeos hechos con la inteligencia artificial Aunque primero vamos a generar a nuestra influencer que va a ser la protagonista del vídeo En mi caso voy a utilizar esta inteligencia artificial de por aquí Que nos va a permitir generar una gran cantidad de imágenes ultra realistas de forma totalmente gratuita Por tanto lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en esta inteligencia artificial Para ello le damos aquí donde pone Singing Una vez nos hemos registrado vamos a buscar a nuestra influencer Y es que la forma más sencilla de poder encontrar a nuestra influencer Es buscando aquí en estas fotos que están creadas por la comunidad En este caso no vamos a copiar la foto ni nada Simplemente necesitamos su prompt El prompt es básicamente las instrucciones que han utilizado para crear la imagen Así que en mi caso te recomiendo buscar aquí tú mismo la influencer que te guste o la modelo que quieres Aún así también tienes la opción de esta barra de búsqueda Donde puedes buscar la modelo que quieres Incluso también tienes tú la opción de crear tú mismo la influencer como tú quieras Dándole aquí donde pone World Space y Classical Mode Pero en mi caso como quiero que sea lo más sencillo posible Voy a buscar la modelo aquí dentro de estas imágenes creadas por la comunidad Como veis si bajamos un poco ya directamente nos van a aparecer un montón de modelos Y es que lo cierto es que esta inteligencia artificial se utiliza bastante para crear este tipo de influencers Como por ejemplo esta imagen de por aquí que como estáis viendo es súper realista Es muy complicado diferenciar la realidad de la inteligencia artificial Pero bueno en mi caso me ha gustado esta de por aquí Así que lo que voy a hacer es pinchar en ella Y una vez nos aparezca el apartado donde aparecen las distintas imágenes que se han generado de esta influencer Le vamos a dar aquí en el botón que pone RAM De esta forma vamos a poder clonar entre comillas y usar el prompt para generar una imagen Con las mismas características a esta modelo Y es que tú mismo estás viendo aquí el prompt que se ha utilizado para crear esta modelo El prompt como te he dicho son las instrucciones Y es lo que vamos a usar para crear a nuestra modelo Por tanto esto de por aquí no lo toquéis Ni el prompt ni el prompt negativo no lo toquéis Simplemente vamos a tocar el aspecto de radio que lo vamos a quedar encuadrado Y esto es básicamente para que nos genere una imagen de la cara de nuestra modelo Porque recordemos que queremos crear un vídeo y no queremos crear una imagen Y por último vamos a modificar el número de imágenes que queremos que se nos genere a dos Y ahora sí le damos a generar Vale ya me han generado estas dos imágenes que me las han generado en pocos segundos Y como veis están muy pero que muy bien En este punto es importante que guardemos a nuestra modelo Ya que desde aquí vamos a poder generar otro tipo de imágenes Gracias a modificar su prompt Por ejemplo puedo poner a mi influencer en el gimnasio por ejemplo Para ello simplemente añado al prompt En este caso pues en el gimnasio Pero importante decirlo en inglés Y ahora si le doy a generar Pues se generan dos imágenes de lo que he pedido De mi influencer en el gimnasio Como veis está en el gimnasio De esta forma pues ya vamos a poder generar Todas las imágenes que queramos de nuestra influencer Sin perder a nuestra modelo Ya que un problema que suele tener la gente Que quiere crear a su propia influencer con inteligencia artificial Es que pierden el prompt o las instrucciones para crear a su influencer Y entonces cuando vuelven a generar otra imagen Pues aparece una influencer totalmente distinta a la anterior Así que de esta forma se nos queda guardado aquí Donde pone warp space classic mode Y aquí ya pues te aparece el prompt que has usado en cada una de estas imágenes Y de esta forma pues nunca lo vas a perder Ahora bien tú has entrado en este vídeo para aprender Cómo generar este tipo de vídeos con inteligencia artificial No para aprender a generar imágenes Que por cierto tengo un vídeo bastante bueno sobre esto Que te lo voy a dejar por aquí arriba Pero bueno en nuestro caso ya tenemos generada a nuestra influencer Ahora lo siguiente que hay que hacer es descargar la imagen Donde más cara aparezca En mi caso es esta de por aquí Así que lo que voy a hacer es descargarlo Para ello le doy aquí a este botón de download El segundo paso es el más importante Así que por favor muy atento a lo que voy a hacer a continuación Lo primero que debéis hacer es entrar en el enlace que os estoy dejando abajo en la descripción Una vez entréis en este enlace os va a aparecer esto mismo que estáis viendo Esto es básicamente la inteligencia artificial Que nos va a permitir generar este tipo de vídeos con nuestra influencer Aunque veas un montón de números y de cosas Tranquilos no pasa nada Es simplemente el interior de una inteligencia artificial Tú simplemente relájate y sigues los pasos que te voy a decir a continuación De veras que es súper fácil Lo primero de todo le vamos a dar aquí donde pone conectar GPU Esto es básicamente para que se conecte con nuestro ordenador Y utilice los recursos del ordenador para generar el vídeo Así que una vez te aparece este tick es que se ha conectado con tu ordenador Lo segundo que hay que hacer es venirse aquí arriba del todo Y darle a este botón de play Le damos a ejecutar de todos modos Y ahora esperamos a que nos genere por así decirlo la inteligencia artificial Ahora mismo lo único que está haciendo es descargar algunas extensiones y plugins Y cosas que necesita la inteligencia artificial para funcionar bien Aún así decirte que todo esto que estás viendo que se está descargando No se está descargando en tu ordenador Se está descargando dentro de un almacenamiento que tiene esta página Una vez ha terminado este proceso Vamos a bajar un poco más Y le vamos a dar aquí otra vez a este play En este apartado donde pone download model Y vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a esperar a que termine Vale ya ha terminado Ahora ya solo queda subir la foto y el vídeo que queramos que tenga nuestra influencer Para ello simplemente le damos aquí a esta carpeta Y luego a este primer botón Y ahora ya simplemente esperamos a que se suba Vale ya tenemos subidos los archivos Ahora lo único que hay que hacer es modificar dos cosas Lo primero cambiar esto de por aquí Aquí en su lugar vamos a poner el vídeo que hemos subido En mi caso es este de por aquí de prueba.mp3 Y ahora simplemente le damos a estos tres puntos Y copiar ruta Una vez hemos copiado la ruta Seleccionamos todo esto Y le damos a pegar Y ahora hacemos exactamente lo mismo Pero con la imagen Copiamos la ruta Y lo cambiamos Pero en este caso en la de content-ass.jpg Pegamos y ya lo tendríamos Para que lo entiendas Básicamente va a coger un vídeo Va a utilizar la imagen Y nos va a proporcionar otro archivo Que va a ser un mb4 Que va a ser un vídeo Llamado swappet Así que eso mismo vamos a hacer Y para ello simplemente le tienes que dar a este último play Vale ya se ha completado el vídeo Y ya lo ha generado En mi caso ha tardado en poder generar este vídeo Un total de 10 minutos Esto va a depender de muchísimas cosas Como por ejemplo el vídeo La imagen O incluso de tu ordenador Pero no te debería tardar más de 10 minutos o 15 Y ahora sí ya lo único que queda Es darle a este segundo botón Para que se actualice nuestra carpeta Y ya te aparecerá este archivo llamado Swappet.mp4 Que si lo recuerdas Es este archivo que estáis viendo aquí Que se iba a generar Así que ya simplemente le damos a los tres puntos Y le damos aquí donde pone descargar Ahora mismo estás viendo el vídeo original por la izquierda Y a la derecha estás viendo el vídeo que hemos generado Con esta inteligencia artificial La verdad que el resultado es bastante bueno Y se acerca muchísimo a nuestra modelo Que hemos creado al principio del vídeo Eso sí Tener muchísimo cuidado con este tipo de contenidos Si lo vais a subir a redes sociales Es mejor que siempre digáis Que está hecho con inteligencia artificial De esta forma no vais a llevar a confusión a la gente Decirte que crear este tipo de vídeos Vienen bastante bien Ya que en este caso pues es un baile Pero podríamos adaptarlo Por ejemplo a un vídeo de un gimnasio O en la playa O en otro lugar Así también podemos generar Un perfil de Instagram Por ejemplo Con un montón de contenido variado Además también podéis utilizar Lo que os he comentado De cambiar los prompts Para poder poner a nuestra influencer En distintos lugares De esta forma también podéis conseguir Imágenes por ejemplo En Nueva York En la playa También en el gimnasio Donde queráis Y al igual también podéis modificar el prompt Para que vuestra influencer vaya vestida De una forma u otra Aún así Si quieres saber más Sobre cómo crear una influencer Hecha con IA Te dejo aquí este vídeo Que seguro que te va a interesar Así que nada Acabas de aprender de forma Totalmente gratuita A cómo crear este tipo de vídeos De influencers Hechos con IA Si te ha gustado este vídeo No dudes en suscribirte al canal Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!